Música Cuando un momento estoy, toda la bahía lloró Ya ya, yo ya, yo ya, yo ya ya, yo ya ya, yo ya ya, yo ya O menino coqueto aprendeu, o menino coqueto aprendeu Aprendeu a jogar capoeira, aprendeu Que misilón ya morreu, que misilón ya morreu Tendome está gravada, na terra onde ele nasceu Que misilón ya morreu, que misilón ya morreu Que misilón ya morreu, que misilón ya morreu Que misilón ya morreu, que misilón ya morreu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!